Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones que me habéis dejado a través de las diversas vías de contacto que tenemos, a través de redes sociales, por supuesto, y también en los espacios de encuentro, por ejemplo, el otro día en la Plaza de Abastos, cuando hicimos el programa Supercanasta el sábado, o el domingo en el Fernando Hues Arena, que muchos de vosotros me dejasteis vuestras primeras impresiones. Muy agradecido. Intentaré seguir mejorando el contenido con todas las sugerencias que me habéis enviado, incluso la del pelo, que dentro de poco me tocará pasar por peluquería. Pero hoy me quiero centrar en dos jugadores especiales, importantes, básicos para Belimir Perasovic, que son Jaka Blasic y Adam Hanga. No suelen ser los más valorados, por ejemplo, el domingo Coser y Burusis fueron los que se llevaron esa opción o ese premio, pero son innegociables y básicos en los esquemas de Belimir Perasovic. Por un lado, el esloveno, ayer fue el sexto hombre, ofreció casta, garra, coraje, trabajo y él le alabó, el propio técnico le alabó en la rueda de prensa, pese a haber estado muy desacertado. Son siete puntos por partido, prácticamente dos robos por encuentro y un 28% en triples en lo que llevamos de temporada en estos siete partidos, pero está demostrando que es un fijo y un básico y que defensivamente le dan muchas cosas a este Vasconia. Por ejemplo, la defensa que realizó en el último cuarto al inicio ante Albert Oliver, el base rival y que permitió a Vasconia dar ese pequeño salto, ese puntito más en defensa que lo necesitaba mucho. Y el otro es Adam Hanga, el húngaro que parecía tener pie y medio fuera a inicio de temporada, se ha convertido en el alero titular indiscutible para Peras, con también siete puntos, con ningún triple anotado todavía en ACB, pero con dos rebotes y dos robos por partido, es un jugador que le aporta mucho dinamismo al equipo, que trabaja muy bien las líneas de pase y que rebotea y eso es algo fundamental para Vasconia a la vista de los últimos años y de los problemas que ha tenido en esa faceta, tanto en defensa como en ataque. Son los hombres de confianza de Belimir Perasovic que le hacen que este equipo sea tal que lo estamos conociendo, que sea un equipo compacto, que sea un equipo sólido en defensa, que sea un conjunto solidario que lucha por un bien común. Bueno, lo dicho, al igual que decía la semana pasada, cualquier comentario, sugerencia, opinión, pregunta que queráis dejarme para este videoblog, lo podéis hacer a través de las redes sociales, arroba sergio barra baja vegas y nos vemos en una próxima ocasión para analizar todo lo que tiene que ver con Vasconia y con la actualidad del baloncesto. Adiós.